Tapa y fondo de piñeta y sus costados la cubren una hermosa y fiel madera. Mirándola por delante, un agujerito se aprecia, adornado por colores de una nación tan bella. Siguiendo su recorrido, abajo el puente encontramos, que es donde salen las cuerdas que han de tocar las manos. Un palo llamado mástil desde su cuerpo se aleja, que es donde van las cuerdas desde el puente a la cabeza. Entre amigos y de juerga, todo se toca con ella, desde la rumba flamenca hasta la triste saeta.